Así piensan los mexicanos. Bueno, ya regresamos aquí con Adrián Villegas del Gabinete. Estamos platicando de los eclipses. ¿Cómo estás, mi querido Adrián? Muy bien, muchas gracias. ¿El de noventa y uno no lo viste? ¿El de junio? ¿Ese grandísimo de siete minutos que fue en la Ciudad de México? No, no estaba yo seguramente en la Ciudad de México. Fue muy bueno. Pero sí vi el de mil novecientos setenta y uno en mi aguatlán de Porfirio Díaz, justo en el centro de lo que se llama la Umbra, con toda la comunidad científica, era hace muchos años eso. Pero es un espectáculo, un espectáculo que no hay que perderse si se tiene la oportunidad de estar, como tú lo vas a estar, en el centro de lo que se llama la Umbra. Ya los astrónomos lo estarán platicando. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Ah, no, sí, definitivamente. Porque te puedes quedar ciego, y eso vamos a hablar, vamos a hablar en estos días. Así es, exactamente. Hay que hacerlo con precaución. ¿Qué traes, Adrián? Mira, Jaime, traigo algo sobre una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica sobre Tlatelolco a cincuenta y cinco años. Habíamos hecho en Gabinete una encuesta hace cinco años, a los cincuenta años, y también traigo colateralmente unas preguntas que hicimos sobre los temas de inseguridad, violencia. Pero antes de entrar a esto, rápidamente, Jaime, ayer te escuché hablando con la gente de Campaign and Elections. Acerca de los resultados de su encuesta. Es que, ¿sabe por qué los metimos? Porque había una, nos llamó mucho la atención porque había unos resultados de una encuesta, y alguien decía, no, es falso, falso. Y yo hablo con la gente de Campaign and Elections, y yo digo, este es falso, y me dice, no, la hicimos y es real. Así es. Y yo digo, ¿por qué te le están desvirtuando? Y ya fue cuando los pedimos hablar con ellos al aire. Pero es, 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 es natural que casi toda casa encuestadora es utilizada de manera fraudulenta, por así decirlo, falsa, haciendo, usando sus logotipos y cosas de ese tipo. Pero la de ayer no era el caso, la de ayer sí era real. La de ayer sí era ese caso, pero es, 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 es común, pero casi todas las casas encuestadoras han sufrido esto. Y bueno, la audiencia al que lo lee no sabe si es cierto o no es cierto. Pero lo importante, Jaime, es sobre este punto, he visto muchas discusiones, y hay en este momento una cargada, por así decirlo, en todos los datos de las encuestas que ya nos muestran a Claudia Sheinbaum como la presidenta de México prácticamente, ya ni, ni para qué ir a hacer elecciones. Creo yo, Jaime, que ahorita estamos, es importante comentarlo ante otra audiencia, en un momento todavía muy adelantado en el que no se están realmente midiendo las capacidades de una y otra, es decir, se está midiendo fundamentalmente el reconocimiento de nombre, y hay que esperar, Jaime, hay que tener paciencia porque todavía falta mucho, mucho por verse y mucha agua por debajo del río de la opinión pública que tendrá que estar atenta a esto. Y bueno, vámonos rápidamente con, ¿por qué Tlatelolco? Obviamente, pues, la conmemoración el 2 de octubre, Jaime, y nos vamos a la lámina número 2 y nos ayuda nuestra producción, ¿sí? Y aquí queríamos medir ante esta pregunta, lo voy a, la voy a hacer de lectura, la pregunta a las personas que nos hacen el favor de escucharnos por la radio, y la pregunta era, el 2 de octubre de 1968 ocurrió la agresión y muerte de estudiantes que protestaban contra la falta de libertades en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco. Dígame, ¿considera que este evento sigue presente en los mexicanos? Es un evento que se ha olvidado con el paso del tiempo, esto es importante ver que tanto se va, se va, se va, digamos, decantando, se va, se va yendo de la memoria de una población un evento como estos, y lo que nos encontramos en 2018 es que para un 56% el evento seguía presente hace cinco años, y el evento no se ha olvidado, ahora creció hasta un 77%, mucho de esto tiene que ver que en este sexenio se ha estado hablando mucho de esto, le han dado connotaciones especiales, Claudia Sheinbaum dijo que sería algo muy bueno el que se gane la 4T, continúe la 4T, porque esto es en honor a todas estas luchas que se han dado, y hay muchas discusiones ahí sobre el aprovechamiento de esto, cierto o no, pero el asunto es que no se ha olvidado. Nos vamos a la lámina número 3, que es muy interesante, Jaime, esa lámina, la pregunta fue, por lo que sabe o ha escuchado, ¿quién fue el principal responsable de la agresión y muerte de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre? Para 2018 la respuesta más importante era, fue Gustavo Díaz Ordaz, o sea, fue el presidente, en este, en esta encuesta de este año solamente hay un 36% que dijo esto, o sea, se va perdiendo esta dimensión de la figura de Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno como tal, en abstracto, el gobierno 27% dijo esto en el 2018 y en el 2023 solamente un 22%, Luis Echeverría, no hay mayor cambios de 7% a 8% como el responsable, y el ejército mexicano, y hasta hago hincapié en esto, 1% lo dijo hace 5 años y 2% hace unos días que hicimos la encuesta, es importante porque el presidente ha estado mencionando que el ejército mexicano no puede concebirse como el responsable de esa masacre, sino el estado mayor presidencial, y esta es una manera de tratar de poner a un lado la imagen ahora creciente del ejército que estaba muy mal en la época en que yo fui estudiante, en el 2018, estudiante de ingeniería, así que aquí también entra un parte de la propaganda y bueno, ya para un 28% de la población en esta última encuesta, ya no saben quién fue responsable, casi una tercera parte no sabe quién fue responsable y el asunto no se pierde de la memoria, pero sí se pierde en términos de quién fue responsable o quién no. Esto nos dio pie, Jaime, en esta encuesta para platicar sobre la problemática del país, se está hablando muchísimo de los candidatos y si un candidato es guapo o no, etcétera, etcétera, si una candidata se ríe mucho, si una candidata es muy seria, y superficialidades evidentemente que son digamos que... ¿Te importan a la hora de votar? Bueno, me queda claro que lo de guapo o no, ya vimos lo que nos pasó con ya tuvimos un presidente que se consideraba guapo, ¿no? Este, y tenemos un presidente que no es guapo, pero que también tiene ciertas características, en fin, creo que lo importante, lo relevante aquí, Jaime, es lo que yo llamo el elefante en la sala de tu casa. Ok. Tenemos que centrarnos todos antes de tomar estas decisiones en lo que está ocurriendo realmente en el país, lo que aqueja al país, y la pregunta fue, ¿cuál considera que es el principal problema en el país? La lámina número 4, 73% de las 600 personas que entrevistamos telefónicamente hablan de la inseguridad, Jaime, la inseguridad, la inseguridad aparejado con la violencia, con tantas cosas que nos están ocurriendo a nosotros y en muchas otras partes del mundo. La economía, el desempleo, un 11% como segundo problema y la corrupción como tercer problema, 7%. Cinco años de este gobierno se dijo, vamos a acabar con la corrupción, la corrupción ya no existe, sigue estando en la mente de los entrevistados, de la gente, que la corrupción, ahí está, un mal gobierno. Entonces, inseguridad, me voy a la lámina número 5, Jaime, para avanzar en esto, y le preguntamos a las personas, dado que dijeron que la inseguridad es el principal problema, tomando en cuenta la situación actual del país, ¿qué tanto considera que ha aumentado o disminuido la inseguridad en los últimos cinco años? Y estas respuestas, lo que nos van a estar diciendo es que van a contrapelo, en contrasentido de lo que, por ejemplo, declara la Secretaria de Seguridad Ciudadana hace poco en esta conferencia que se llamó de alto nivel, en donde aquí no hay laboratorios de fentanilo, a donde está controlado, donde se han metido a la cárcel, a no sé cuántos miles de delincuentes, y qué es lo que realmente las personas están pensando en términos emocionales. La delincuencia, entonces, la situación actual de la inseguridad ha aumentado, disminuido en los últimos cinco años, ha aumentado mucho 44%, son percepciones, no son datos que puede uno extraer de los datos oficiales, de carpetas de investigación, etcétera, son las sensaciones. 44% dice ha aumentado la inseguridad de cinco años para acá, un 26% dice que ha aumentado algo, este 44% es ha aumentado mucho, si lo sumamos, tenemos un 70% de gente que sigue considerando que la inseguridad está presente, no se ha acabado, continúa, y apenas si hay un 5% que dijo que ha disminuido algo, y un 19% que dijo que ha disminuido algo o poco. Bueno, nos vamos a la lámina número 6, ya casi para acabar esto, Jaime, les preguntamos a aquellos que dijeron acerca de la inseguridad como el principal problema, ¿por qué considera? ¿cuáles son las razones que consideran por las que ha aumentado la inseguridad? Y en términos generales, es la suma del aumento de delitos, ¿cuáles son los delitos que la gente está percibiendo como los que no han disminuido, sino que han aumentado? Narcotráfico, drogas, robos, asaltos, homicidios, inseguridad en general, la gente ya prefiere no trabajar y es mejor delinquir. Esas son expresiones totalmente espontáneas de las personas para tratar de explicar por qué la inseguridad crece, y el mal trabajo de las instituciones fue la segunda mención más grande como explicación de por qué ha aumentado la inseguridad un 30%, y qué es lo que considera la gente dentro de mal trabajo de las instituciones, un mal gobierno, corrupción policial, institucional, policía no ayuda a ciudadanos, falta de justicia, impunidad. En mucho menor lugar de explicaciones de la inseguridad es la situación económica y que ya no se puede salir, la migración, en fin. Ahí están estas cosas que yo decía, ese elefante, el elefante en la sala de nuestra casa, esos son los problemas que está sintiendo la población, y todavía no hemos escuchado con claridad de parte de las posibles candidatas o candidatas a la presidencia de la república, ¿qué van a hacer con este problema? Una habla de que simple y sencillamente vamos bien, la secretaria del trabajo recientemente estuvo en una presentación argumentando que todo está bien, casi casi como la maestra Delfina que dice, vamos requete bien, vamos requete bien, entonces ahí está esta cuestión, la gente tiene que ponerse a pensar, a meditar sobre quién va realmente a ofrecer algo sustantivo para resolver esto. Y finalmente preguntamos en esta encuesta, hay mucho más, todas las encuestas están en www.gabinete.mx, la pregunta fue lámina número 7, considera que el gobierno ha realizado un buen trabajo en cuanto al combate a la inseguridad, y 39% dijo si ha hecho un buen trabajo, 58% no ha hecho un buen trabajo. Jaime, ahí está el elefante en la sala de nuestras casas, afuera cuando salimos a caminar, la inseguridad es el asunto más importante a resolver, no si son guapos. Ya no la economía tanto, ¿verdad? Ya no tanto, ya no, no es tanto que la gente sea guapa, seca, simpática, es quien va a resolver con eficacia realmente estos problemas, eso es lo que debe de centrarse la gente antes de responder, yo prefiero a culano, perengano, hay que ver estas cuestiones, estas soluciones. Eso es todo por hoy, Jaime. Gracias, Adrián, todo en tu Twitter y en mi Twitter. Todo en mi Twitter, exactamente, en mi Twitter, que es x, 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 adrián encuestas, exactamente, y en el tuyo. Muchas gracias, que tengan bonito sábado. Igualmente.